Roberto Carlos, larguísimo su saque por el costado, no llega de... Ahí Ayala, la pelota va a llegar a Dukic que despeja delante de Raúl que juega por dentro para Salgado, Salgado con Mahmanaman entre tres intenta meter la pelota arriba para Raúl, saca la defensa de Mahmanaman toca el balón atrás, hacia la posición de... juega anglomada atrás para Ayala Ayala entrega para Dukic juega con Fabio Aurelio, por arriba viene el Kili, la pide por dentro Baraja va a cambiar de nuevo hacia la zona de Ayala y espera en el círculo central Ayala que tiene un pelotazo cruzado para la entrada por el costado de Baraja desforma con Albelda, Albelda atrás para Baraja que juega con Ayala va a cambiar Ayala, este la pierna es culpa a Guti con Dukic y el balón bate, ahora viene la contra, Figo dos para dos, en el otro lado Raúl Figo que se la quiere jugar al uno contra uno, va a disparar Figo despejó Angulo, la pelota para Mahmanaman que la juega con Roberto Carlos la pone por dentro para Guti, la saca Ayala ella con Figo, Figo con Guti Guti por dentro, atendió Raúl a la media vuelta Tocolo justo allá a la punta aguantando Baraja ahí a Guti toca hacia atrás allá y estamos viendo de repente más de Alguera entrega para Guti, Guti de primera, Figo también sigue Guti, ahora la pega metiótos del Madrid, saque de... todos al primer toque, ¿no? es que eso es una fundamental diferencia cuando Mahmanman está... recupera el Valencia, Dukic Ayala Ayala, a Santica, en el círculo central a Guti Guti a Figo por dentro, se mueve Raúl Ayala no... y lo que hace es derribar a Figo creo que había un orden en el vestuario es que no tiene que dejar a Figo de esperar ni un metro, eh, ni medio metro yo creo que tanto punto de irse a la pelota Alguera ahora se va a perder por la línea de banda a ver si sale pues no, no sale no sale, la recupera Ayala, la juega con Cañizares más balón para el Valencia Salgado busca la diagonal llega al área quiebra Salgado, cae el rechace saca la pelota Ayala ahí va el lanzamiento viene Ayala intenta rematar saca de cabeza Alguera con el brazo golpea Ayala Guti sí anglomaco la cabeza toca para Albelda Albelda juega atrás para Ayala Ayala arriba angulo adentro Figo la parece buena sale Elguera Figo del área mete para adentro donde venía Guti pero el balón lo cortó Baraja saca anglomaco para Ayala por la banda corre angulo también yo pienso que pensaba que Mendieta miraba hacia el otro costado Figo que cae deja seguir falta falta ha sufrido de momento y por lo que han pitado es Ayala delante de Mark Manaman boca atrás para Fabián Ayala a punto de terminar el partido de los últimos 30 segundos de la primera mitad en par lo presiona el Valencia tiene que quitarse la pelota de encima Roberto Carlos el balón hacia Flavio Ayala mueve viene delante Albelda cambia para Roberto Carlos se aproxima anglomaco de lado juega la foto para Roberto Carlos mete a Ayala el balón para Guti buen mal control de Guti para Albelda Albelda Ayala Ayala manda largo arriba buscando angulo para el otro costado buen balón para Guti el control no fue correcto el primero que ha sido que llegó a la puerta va a encarar a Ayala la pelota en movimiento Raúl corre McManaman con él Ayala esconde la pelota Maglio Fabio Aurelio que controla entrega atrás para Ayala posición de intentar el recorte sobre el Kili se le va por dentro busca el centro buen balón segundo palo ha despejado Fabián Ayala le dobla por la espalda McManaman rápido el balón arriba va para Raúl de cabeza Ayala va a intentar llegar Raúl llega también Mendieta la pelota le queda en los pies a Raúl Raúl dentro del área se da la vuelta busca la línea de fondo no tiene espacio lo está el tercero ahí viene Roberto Carlos que busca el centro el desmarque de Raúl despeja Fabián Ayala juega Guti Guti que viene a buscar a Raúl Raúl que la cazó con Ayala consigue enviar al lado del pelillo el Madrid McManaman deja por la defensa al encenista tocó a Ayala Monito deja para Figo se la echó larga llegó Aurelio llega de nuevo para X-Team McManaman va a llegar Fabián Ayala al cruce tocado hacia atrás Alvelda puede apoyarse atrás jugó para Santi Cañizares llega Cañizares McManaman tiene por delante a Moniti le va a buscar en velocidad Moniti va a llegar antes que Ayala llega Moniti choca con Ayala que viene Ayala se coloca por delante de la pelota impide todo el balón de Roberto Carlos para McManaman quiere llegar Raúl buscó la pared de cabeza despejó Ayala el que era Moniti Moniti con Fabián Ayala entra Roberto Carlos la pelota la quedó un poco retrasada mete la pierna Fabián Ayala va a evitar que salga cuidado en el Real Madrid se va ahí mira donde está Raúl ahora jugará un poquito más retrasado atención a Roberto Carlos que tira un sombrero mete la pierna Ayala y consigue evitar lo que Raúl irá jugando más entre líneas Monientes punta a punta y también Moniti jugará ahí de media punta ¿no? contra Raúl y con el papel metida por Fabián Ayala vemos la jugada anterior de Roberto Carlos el sombrero bueno pero ahora después del bote no, la pelota va a caer en los pies de Monitis Monitis quiere jugar largo para Murientes al cruz de Ayala que levanta para Madrid y Fernando Moriente con el Ayala que apoya a Pedro Monitis está con él Jukic se adelanta cuando queda muy poquito tiempo para aquí Androma entrega para Figo Figo que va a buscar el disparo desde ahí como con mucho efecto es Monitis con el juego de Fernando Moriente va ganando y falta poco lo que tiene tiempo a Roberto Carlos es reaccionar Valiente jugando atrás luego va a encarar a Fabián Ayala le busca por dentro se le va a la línea de fondo ahí llega Monitis al centro no hay nadie en el segundo palo y para Roberto Carlos Roberto Carlos que va a buscar el centro ahora Oriente que peleaba la pelota la sacó Ayala